Teresa es una de las 9.000 trabajadoras que se atienden en este servicio de prevención de riesgos laborales, donde la enfermería realiza una vigilancia de la salud individual y colectiva. El 75% son reconocimientos médicos o exámenes de salud, que se hacen en función de los riesgos específicos del puesto de trabajo y están aprobados por el Ministerio de Sanidad. Durante el reconocimiento médico hacemos una anamnesis completa de los antecedentes personales y familiares del trabajador y una historia laboral. Luego hacemos también una exploración física del trabajador y realizamos pruebas complementarias, como pueda ser una biometría, un electro, control visión, etc. Hacemos un estudio analítico y serológico y en función de lo que salga, hacemos unas recomendaciones o ponemos vacunas, las típicas del ámbito sanitario. ¿Sabes a qué riesgos estás impuesta en tu puesto de trabajo? No, no es una UCI, pero no... Agente biológico, posturas forzadas, manipulación de cargas... Formar e informar sobre los riesgos de cada puesto de trabajo, la atención y registro de accidentes biológicos, el estudio de contacto de enfermedades infectocontagiosas, etc. Son algunas de las funciones de la enfermería del trabajo en un departamento de salud. Los reconocimientos se hacen específicos a los riesgos. Nosotros utilizamos los reconocimientos de vigilancia específica del Ministerio de Sanidad. En el ámbito sanitario hay muchos riesgos. Hay radiaciones ionizantes, hay cancerígenos como el formaldehído, los citostáticos, hay productos biopeligrosos. Eso no se da en otras empresas. Así se valora la sensibilidad del trabajador a los agentes a los que está sometido en su puesto laboral, por si se requiere una adaptación o un cambio, y la eficacia de las medidas preventivas. Bueno, primero te vamos a sacar sangre, a ver siéntate, está la otra compañera enfermera del trabajo. Buena, muy tratada. Una especialidad con amplias competencias y mucho futuro, aunque con pocas plazas. Pienso que el Ministerio de Educación y Ciencia oferta muy pocas plazas de formación de especialistas en enfermería del trabajo, y la suerte que tenemos es que la normativa avala y respalda y dice que en los servicios de prevención tiene que haber una enfermera y un médico del trabajo, porque tiene una labor fundamental en el campo de la prevención. Una labor que contribuye al bienestar del trabajador en su día a día.